Si una vez yo pudiera llegar a gritar de frío tu piel A quemar, que se yo, tu boca y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida no te hará tal como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios Quieres salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da, mira que al final Lo que importa es que te quiero Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu Dios Quieres salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación No, déjame tocar Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Y si pudiera ser mi salvación Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu Dios Y si pudiera ser tu Dios Quieres salvarte a ti mil veces Y si pudiera ser tu héroe Tú si pudieras ser tu Dios No hay por qué salvarte a ti Mil bandas Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe